¡Suscríbete al canal! Te escucho, Flavia. ¿Usted sabe lo que es estar enamorada? ¿Sabe lo que es poder respirar un aire distinto cada vez que movemos los pies? Sin la necesidad de tener un rumbo, buscar un camino de a dos, con la seguridad de que nunca te sentís perdido. ¿Sabe lo que es sentir la presencia de alguien en cada instante de la vida, incluso en los pensamientos? Creer que pensar en nada es pensar en esa persona y pensar en todo es también recordarlo a él. Hasta el momento de volver sin verosímil. Nunca me atreví a soñar con alguien como él. Ni los príncipes de mi infancia, ni los ídolos de mi adolescencia se pueden comparar con su magnitud. Me cree si le digo que no pienso en el futuro, que pretendo olvidar mi pasado. No quiero creer que por culpa de estas distracciones no pueda disfrutar lo suficientemente el presente. Bueno, ahí está la cuestión. ¿Deberías recordar cómo fue tu vida antes de conocerlo? Acercarte más a vos. Usted no entiende. Mi vida funciona en torno a él. Su presencia es crucial en mi día a día. No puedo evitar necesitarlo. Es mi refugio ante la crueldad de la sociedad, la sociedad, la suciedad del día a día. Ante la impotencia de ser inservible, insignificante. A su lado soy un ser libre, limpio, gigante, importante. ¿Usted sabe lo que se siente ser importante? Soy feliz. Soy feliz con su tacto, con sus sentidos, con sus obligaciones, sus recreos. Soy capaz de morir de felicidad. Soy feliz como nunca antes leí en un libro de cuentos. ¿Usted sabe lo que es ser complementado? Bueno, yo le nos dije una vez que nos hacen creer que cada uno de nosotros somos la mitad de una naranja. Y que nuestra vida cobra sentido cuando encontramos la otra mitad. Pero que no nos contaron que ya nacemos enteros. Y que nadie en nuestra vida merece cargar con la responsabilidad de completar lo que nos falta. Definitivamente usted no sabe lo que es estar enamorada de tu propia pesadilla. Hasta ahí. Vamos. Eso esui. Qué bueno.